Black Swan el director neoyorquino que se hizo famoso con Pee, el orden del caos y posteriormente con Requiem por un sueño él ha demostrado que tiene una cierta facilidad con la cámara con el uso de la cámara y Black Swan lo podemos ver en la fuente de la vida que es su película más arriesgada en cuanto a temática y en cuanto a producción ahí no cambió completamente el estilo de Requiem por un sueño que era más cámara en mano y edición trepidante regresó con el luchador el luchador también fue lo mismo, cámara en mano y con Black Swan estamos ante lo que podría decirse como la hermana gemela del luchador aunque los temas sean diametralmente opuestos a primera vista pero en general lo que dice Danofsky es que tanto la lucha libre como el ballet son las bailarinas y los luchadores llevan su cuerpo al máximo y lo podemos ver a través de la actuación de Natalie Portman con un personaje que tiene que batallar con los fantasmas ya sea de su pasado ya sea con su madre misma con esta sensación de necesito llegar a tener el papel de la bailarina del cisne principal hacer el cisne blanco y el cisne negro toda esta sensación de escuela estricta academia de danza de Nueva York que al final de cuentas es una de las academias más más importantes del mundo ¿qué está haciendo aquí? me hizo tu alternativa la única persona que está en tu camino es tú esta Black Swan es una cinta redonda con algunos aspectos ahí que me saltaron a la vista en cuanto a efectos especiales que claro todos los efectos especiales son muy buenos pero unos de un cisne ahí medio medio extraño le bajaría a algunos puntos pero en general la película con nuestra crítica escrita sí es de 4.5 estrellas así que ustedes vayan a ver vayan con antelación porque la sala se llena y obviamente todos van a salir me imagino y quiero creer que van a salir contentos a raíz de la película ¿qué pasó a mi hermosa chica? ¡She está desaparecido!